Senador Omar Holguín Franco, del Grupo Parlamentario Morena. Con su permiso, Presidenta. Guanajuato, Estado fallido. Guanajuato, Estado sin ley. Guanajuato, Estado desgobernado por el PAN. Quiero desmentir aquí toda la sarta de sandeces y falsedades que vino a vertir la señora de Sonora que traicionó a nuestro movimiento y que ocupa aquí un curul gracias a los votos del presidente López Obrador. Porque las más traidoras, los más traidores, son los que vienen a decir más mentiras y a desinformar más al pueblo de México, haciendo política carroñera y lucrando con el dolor de las víctimas de la violencia. Es muy sencillo hacer una comparación entre los resultados logrados por el gobierno federal en materia de seguridad para contravenir lo que aquí se ha venido a decir por parte de esas legisladoras, esos legisladores conservadores, porque mientras los delitos del fuero federal han disminuido en un 34 por ciento y a nivel nacional, gracias a la coordinación de los gobiernos locales que sí tienen disposición de combatir la inseguridad, se ha logrado una disminución de 24 por ciento en el homicidio doloso. Y en Guanajuato pasa lo contrario, ha habido un incremento brutal en los homicidios dolosos. Pero además el problema de fondo ante estos lamentables acontecimientos de Guanajuato es la incapacidad de gobernar del PAN, la ineficiencia, la indolencia, porque estos acontecimientos tan lamentables, estas fatídicas, consecuencias, se debieron a una omisión grave del gobierno panista de Guanajuato que no otorgó protección ni seguridad a nuestros compañeros. Yo quiero hacer un llamado enérgico al gobierno panista de Guanajuato para que haga justicia a nuestros compañeros y garantice que no hay impunidad, porque el costo de la incapacidad para gobernar del PAN en Guanajuato lo está pagando con sangre y dolor el pueblo guanajuatense. Gracias, presidente. Gracias. Gracias.